... También va para el film ¿Ya esto se grabando? Si güey Miren esta hermosura Ahí vengo Pero vean esta broma de mal gusto Jajaja Esto lo hace un baterista na mas es decir lo enseño bien no, no, desde abajo no así bien, ah, que bonito así te cuido una vez mira, aquí no, sí, pero ah, mira, aquí está bien quítate, quítate sí, para abajo yo no he sentido ya, ya, ya no, no hay nada aquí nunca asustó este baño se está aquí, se vive bien ahora toca uno ya, 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 ya en la ciudad de la ciudad el rey navegador el rey de aquí m a mí el rey Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.